¡Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí en ¿Qué podría salir mal? En el anterior episodio un accidentado nether nos abrió sus puertas y ahora pues damos vueltas por él en busca de todo lo que podamos encontrar Estamos aquí con Alex y Brian pues a saber dónde... Encontramos un spawn de Blaze Eso es bueno ¿Dónde hay? Aquí ¿Cómo se llama? Esto era cobalto Ah vale, no había visto Bueno pues hice el pico de alumite y necesitamos material azul, cobalto Que solo se puede picar con este pico, así que ahora soy muy valioso, así que tengo que sobrevivir Porque alumite no tenemos más Y lo hice sin querer y no me acuerdo cómo se hace Y este es el dorado, este no se puede picar con alumite ¿verdad? No Vale Este solo se puede con el azul Así vas de un lado a otro subiendo el nivel del pico ¿Por aquí me puedo bajar sin morir? ¿Dónde? ¿Por aquí? Ehhh... no Caer, caer digo, sin morir No puedes caer pero... No estaba nada alto Tío, que asco, los magmas que esto no me dan nada Esto da un poco de mal rollo ¡Hala! Vale Ha desaparecido, lo hemos perdido Brian Espera, me hago TP ¿eh? Y a donde te iba a traer TP ¿sabes? No, si, no, te he avisado ¿eh? Ha dicho, me hago TP y te ha dicho TP Me he esperado dos segundos de... De tiempo de reacción Tú eres conductor, deberías saber que tienes que tardar solo 0,75 segundos en... Y tú también eres conductor Yo no soy conductor Estoy sacándome el carnet Pero casi Uy, por eso te he dicho que deberías saber que el tiempo de reacción es de medio segundo O 0,75 Vale, eh, cobalto ¿Dónde hay más? Es que hay un spawn de blaze ¿Dónde hay más cobalto? Oh, mira un... Magma Cube Qué cagada de rica Magma Cube No dan nada tío, a mí no me dan nada En teoría van Dan Magma Cream, si... Cuántas van... Cuántas van... Sí Allí hay más cobalto, pero... ¡Eh! ¡Ojo! ¿Qué? Que hay un blaze atacándome ¿Un river? No, 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 un blaze Un blaze, un... Un... Un bicho de los del aire, un fantasma, un gato de esos... Quejicosos Sí, un ghast Tío, me metí aquí una torre y... Y no hay nada Sí, la generación de mundos tiene a veces eso Que no hay nada Soy bloques tío, me siento ultra timado Brian ¿Qué? Que hay un ghast mareando mucho la perdiz Vieja... No sé Vale... Amtp, 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 amtp Hazmelo tú que estoy corriendo Vale Esta es la torre que no tiene nada Exacto No sé... Arriba sí que habrá Es que es un pilar, o sea, arriba... Habrá un pasillo Vamos a subir No, si nos pillamos nether bricks Está hueca No, está hueca no La he fijado yo Pero arriba hay algo Que no, si te he dicho que no Pero te he dicho que seguro que sí A ver... Arriba del todo debería haber un... Un pasillo Ah, pues sí Te lo he dicho Las fortalezas tienen todas una razón de ser ¡Ay, ay, 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 ayy! ¡Oh, shit! ¡Ahí lava detrás! Baja, baja, baja No, no podemos bajar ¿Por qué hay un...? Porque este tiene arco Tengo que de hacer esta basura de espada No puedo creerlo Pues no tengo otra Alex me ha dado esto y ya está Cucu ¿Dónde se ha ido? Ahí Es que me les quede todo el Wither, ¿verdad? Ah, vale, se me ha tirado ahí Me ha soltado carbón y huesos ¿Largo? Carbón y huesos Están ahí abajo, pero no merece la pena bajar a por ellos Tú, sobre todo, busca cobalto No, esto ya no Esto es una... Y la verdad, estaría a volver ya por todo lo que llevo encima Yo llevo 5 de cobalto, 4 de diamantes, 3 de oro Sí, habría que pensar en volver Además llevo 3 cubos de lava A ver, la avaricia rompió el saco, eso está claro Pero, aún así, es que tampoco llevamos mucho, ¿eh? ¿Eh? Te he visto Dentro de lo que cabe no llevamos tanto ¿Otra cosa me encuentro sin nada? ¿Eh? No, esto sí que tiene algo allá arriba ¿Qué pasillo más guay? A ver, con 5 de cobalto nos da para hacer... Un pico Que es lo necesario Así que... Sí, podríamos ir pensando en volver ¿Sabes volver a patita o...? Espera, esto va a ser una nueva zona Espera, estoy yendo Tiene toda la pinta Yo aviso que en el origen de un héroe morí aquí, ¿eh? Morí en el nether En una fortaleza ¿Vas a ir muriendo? Qué raro Sí, sí Oh, shit Qué gas más grande Hay dos de cobalto Uno al lado del otro Pero un gas justo delante Ven aquí Parece una película Mira, ven No puedo Estoy aquí hablando con unos señores tan amables Llamados cero ¿Qué ves? ¿Qué ves, dices? Me voy a caer, me he cogido un arco Eh, se ha ido Ahora Vale Tengo más cobalto Ahí hay un magma cube No hemos pillado el espon de... ¿Las coordenadas? Claro Muy bien, la fortaleza Si vas de un lado para otro en la fortaleza, al final lo acabas encontrando todo Espera, un momento Estoy aquí Me dejaba el juego Hay más cobalto Vale, ha muerto tantas veces que no lo veo Pero no eres exagerado Apunta tú 340, 64 No, menos 340 Menos 340 64 Menos 315 Me da un mal rollo Que el nether te... Que haya un... Que sea un este de lava O sea que... Que este nether es un mar de lava Y encima hay islitas Vale, voy a hacerme TP ¿A mí? No, al portal 32 Menos 197 Estoy poco perdido Yo estoy... ¿Eh? ¿Es seguro? Sí Sí, sí, es seguro Está ahí Bueno, vámonos a casa No te he oído Te he oído entrecortado Conmigo te salen las series productivas ¿Qué? Que conmigo te salen las series productivas Mira, dos de cobalto Sí, ¿qué quieres que te diga? Sí, Brian Es verdad Eres mi musa Todo lo que hago contigo Sale bien Sí, a ver No sé Bien Chuli Guay Podría estar minero Pero vale ¿Ese? Ese está con la novia Seguro ¿Con cuál de todas? Alguna ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Brian! Te vas a reír bastante De lo que acaba de ocurrir Es que te vas a reír Es que te tienes que reír Es que... Mira, escúchame A ver A ver A ver A ver Sorpréndeme A ver No saques conclusiones Mira, a ver, a ver Esto es muy fácil Yo Tenía Yo tenía En la mano Un Cubo de lava ¿Vale? No puede ser que seas tan Escúchame Es que... Es que te vas a... Es que te vas a... Ven, 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 ven Es que te vas a carcajear Ven, entra ahí Entra adentro Entra adentro Entra, entra Es que te vas a reír ¿Dónde están mis cosas? Ahí, en el agujero Vale, vale, vale No sabían que agujero Es que te tienes que reír a la fuerza Tienes que reírte a la fuerza De una situación así Solo puedes reírte De una situación como esta Solo puedes reírte Tenía Una lechuga Al lado Del cubo de lava Entonces yo tenía mucha hambre ¿Y qué he hecho? Yo quería comer lechuga ¿Y qué pasa? Que me movió muy rápido el ratón ¿Y qué ha... Y qué... Y qué... Y qué ha pasado Nada Todo se ha solucionado Todo ha salido bien Nadie ha resultado herido La sesión no es válida ¿Me has baneado? No Te he metido un kit No me deja entrar Actualiza y entra No Estoy actualizando Menos mal ¿No te deja? A ver No ¿No me habrás baneado? Que no, que no Te he metido un kit Te he expulsado Pues no Error al conectar con el servidor Error al iniciar sesión La sesión no es válida Reinicia el juego Joder Vale Espera que me dice el Minecraft ¿Qué? 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 A ver No saques conclusiones precipitadas ¿Ha pasado algo? No Es que no ha pasado nada ¿Qué ha pasado? No ¿Qué ha pasado? Todo ha salido bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que has apagado el portal No Pero arriba ha salido otro No ha pasado nada Arriba hay otro ¿No lo has visto? Arriba hay otro, Brian No ha pasado nada Todo ha salido a pedir de boca ¿Qué ha sido? Un pequeño contratero Ni siquiera he muerto Bueno, sí, sí, he muerto No ha pasado nada De aquí puedes sacar Conclusiones precipitadas Como que yo siempre muero en el Nether Porque lo he hecho ya dos veces Pero escúchame Ninguna de las veces Ha sido por causa propia Siempre han sido Cosas externas ¿Te has intentado comer Un maldito jugo de lava? No ha sido mi culpa Además, ¿todo ha salido bien? ¿No había resultado herido? ¿Por qué te he hecho el TP? Si no te morías otra vez Yo me he hecho el TP Tranquilo No, te he hecho el TP yo Ah, pensaba que lo había hecho yo No sé Pero yo me estaba haciendo el TP también No ha pasado nada Todo ha salido muy bien Bueno, no importa quitar La lava Deberíamos estar Deberíamos estar ¿Me dirás cómo? Ah, vale Deberíamos estar incluso orgullosos De lo que acaba de ocurrir Pero vamos a apagar el de arriba ¿Qué? Que arriba ha salido uno No enciendas ese A1 Hasta que no apague este Lo voy a apagar con lava, ¿eh? Deberíamos estar agradecidos De esta situación Que acaba de ocurrir Deberíamos sentirnos Orgullosos De lo que acaba de pasar Todos son ventajas, Brian Ves el lado negativo de las cosas Todo lo que acaba de ocurrir Ha sido ventajas Una tras otra De verdad No sé por qué estás tan callado Todo ha salido muy bien Es que todo ha salido muy bien Y te niegas a verlo Te niegas a ver lo bien Que ha salido todo No ha ocurrido nada ¡Nada! ¡Nada irre... No ha ocurrido nada irreparable! De hecho, tendríamos que aprender De esta situación ¿De cuál? De la que Brian Te vuelve a sacar el culo Por novena vez Tenemos que aprender De esta situación Todo ha salido bien, Brian De verdad No entiendo tu... Tu enfado Todo ha salido bien ¿Tienes Otsan? Sí Vamos Vale ¿Dónde podemos poner Para hacer la plantación De... De verrugas? Ahora que hace En un sitio Yo la pondría en el huerto Al fondo Oye, las vacas Hay que ampliar eso Me molesta tenerlas por ahí Si es que De verdad Todo ha salido bien Podríamos haber perdido El pico Pero no ha ocurrido No puedes haber perdido Un chico Porque primero te he hecho Te fe Y segundo Soy yo O sea, yo no muevo Tío Dame... Voy a hacer un libro Va a encantar O encanto algo Encanta Encanta un libro mejor Encanta un libro A ver qué pasa Aquí van las cosas Del nether, eh Me siento tan afortunado De lo que acaba de pasar aquí Me siento muy afortunado De verdad Muy afortunado Y tú no compartes Esa fortuna A ver qué me da en el pico Eh Ah, pero vas a encantar Un pico o un libro No, en el libro En el libro, tú Afilado 3 Vaya mierda Bueno, lo puedo poner A mi espada de oro Y ya la hacemos Un poco más útil Sí, sí Le puedes hacer eso A la espada de oro Y te veo, tío ¿Qué estás sacando? Ah, vale La obsidiana Vale ¿Y no saca nada? No, no, no Lo he hecho yo sin querer No me acordaba Yo veo Si el último que lo has tocado Has sido tú Vale Sí, 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 sí Pets 3 1 Madre mía, señor Dame paciencia 2 Nos da tiempo Hacer el pico eléctrico 3 Sí, es un momento Pues ahora Enseguida Lo hacemos Oye, esto que pone aquí MB8 ¿Eso son milibares? Un poco Esto que es MB8 Lo podemos vaciar, ¿no? Porque no podemos Que eso no sirve para nada ¿Qué pone? Mira aquí En la smeltery MB es como Un poquitito De selic Lo podemos vaciar Porque morir Vale Lo das Y lo rompes Y ya Tienes tú mi pico, por cierto ¿Cuál? ¿Cuál? Lo que te he dejado antes de cobre Porque el tú y yo lo has perdido Ah, pero si tienes aquí uno, ¿no? Pues este pico es una basura Ese es una basura Está puesto ahí para Para señalar que esa zona es del Tinkers A ver Esto de la coca va bien Esto aquí Tool rod Y esto aquí Vale Me hago el este de cobalto, ¿eh? Hicimos la fila Y todo ¿Por qué se caen las patas? Porque el espacio es pequeño Y se buggean Mata alguna De aquí Mata alguna de estas Ahora lo haré más Que salgan Están muriendo Tranquilo No, es que Eso lo voy a hacer más grande Lo dejaré ahí A mí me lo molesta Veinte No estoy pensando Veinte Puedo hacer Uno de estos Que guay es el cobalto El bloque El bloque Es muy chulo Míralo Pero ¿Qué puedes hacer? Desbloque Claro Hombre, ¿se puede fundir? Uy Con esto Se puede Se puede volver a meter En la smeltery Va a haber que hacer otro Otro trasto Otro cofre De minerales Tenemos demasiados Ya veremos Esto igual lo movemos Sí, habría que hacer algo Con esto Esto es muy La smeltery Hay que arreglarlo Hay que ser La smeltery Está bien Donde está No, yo digo Por lo otro ¿Por el qué? Le cambian los coches Justo No, voy a poner las cosas Para hacer el taladro Sí, sí Hazlo Hazlo O sea Prepara para hacerlo Y lo Lo vemos Yo tengo el pico De cobalto Justo aquí ¡Tachán! Tenemos el de aluminio El de alumite Y el de cobalto Era el mini drill, ¿no? Eh, bueno Sí No lo sé Sí A ver Silicona Espera No lo hagas hasta que llegue A ver Brian Dime que no ha petado todo No, muestra de escalera Tío Gracias Nada, hombre A ver si muestra de escalera Si vas y vas Tío Te pides Brian Espera Que te puedo Tengo palos Largo Es que ya ha hecho escalera Tranquilo ¿Esto lo enseñamos en algún vídeo? Creo que no No Mira, pues tenemos una alarma Para las situaciones de emergencia Hay una alarma nuclear Para las situaciones de emergencia Cuando todo vaya mal Alarma Vale, cuando Bueno, cuando digas Cuando quieras viene ¿Eh? Cuando quieras viene ¿Dónde estás? Aquí arriba Ah, pero lo vas a hacer aquí Vale Lo estoy mirando, ¿eh? Uy, esto es lo que tú Vamos a hacer el mini drill Flecha Todo esto A ver Necesitamos cable ¿Tenemos cobre? Sí Y caucho en el Ah, bueno, sí Y caucho, así que Habría que ir para allá Hoy amplio la zona Hoy amplio la zona Las vacas Que me están poniendo nervioso A mí no La verdad es que me dan igual A mí me están poniendo nervioso Ahí puestas Apretadas Y como no puedo matarlas Voy Pues ya había hecho Tengo seis ¿Veis aquí? No Ay, que me he equivocado Luego Esto lo tengo Vale, ahora Hay que hacer El Taladro este Un pico de hierro Y una mini pin Yo lo hago Alloy 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 Que hay que hacer Me cago en A ver que hacer Polvo de carbón De hierro Otro de hierro Y otro de Stunstek ¿Pero de qué estás hablando? Ah, el Alloy Oh, shit Yo lo acabo de ver Escúchame Pero tenemos Polvo de hierro, ¿no? Ah, bueno, no Pilla hierro Allá arriba La La De hierro La traga perras ¿Has pilla hierro? No Te he dicho cuatro veces Pilla hierro Y tú ahí Es que no te oía A veces hay Es que sona muy fuerte el viento Espera, que cojo hierro ¿Cuánto necesitas? Trae bajo Tres bloques Mira, que un grato, ¿no? Sí ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto? 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 No te oigo Ya ¿Ryan? ¿Qué? Que no te oigo ¿Por qué? Que se te oye muy mal ¿Cuánto es esto? No sé ¿Se te oía como gritando muy mal? Ah, tú sabes Escucha Yo me voy Quédate aquí haciendo esto Vale Bueno, no Espera, me quedo Con cajones Necesitamos algo más ¿Qué? ¿Carport? ¿El qué? ¿Carport? ¿El qué? ¿Carport? ¿El qué? Carbón Te juro que no te oigo Te juro que arriba no se te oye Tengo carbón Voy para allá Ah, ya lo has puesto tú Vale Vale Voy haciendo algo No, ya está Vamos, ya está A ver ¿Qué supone? Que ahora tengo Que ruido A ver Esto es una mesa de estas ¿Guay? Sí, esta sí No, sí, esta sí La de abajo sí Aunque salía un pico en medio La de abajo sí que era una mesa normal Ah, pues mira Hay que hacer esto Entonces Bien, cualquier Carbón No El puste ¿No hemos hecho el puste? No, el pobre que no O lo tienes tú No, yo no tengo nada No, vale Aloidas Vale, bueno, necesitamos otro Pero la posición da igual, ¿no? No, hay que hacerlo así Si no, no se juntas, ¿sabes? Esto al horno Cinco minutitos Voy haciendo la batería Lead y hierro Espera, ya tengo Lead No, no, ya está Ya lo he hecho Y el pico de hierro Creo que lo he hecho No Lo he hecho ya Pero lo he dado, ¿verdad? El pico de hierro ¿Te lo he dado? A mí no, ¿eh? Bueno, ya está hecho Ya lo he hecho Madre mía El arbriniano Hay que hacer una máquina eléctrica ¿Una? Máquina eléctrica de esta Una Una eléctrica al motor Que lo llevo yo aquí para hacer No, pues hazlo Vale, hacemos esto y ya terminamos hoy ¿Y hierro, tío? Eh, toma Vale Voy a ver qué más Madre mía, trabajo en equipo Voy a hacer dos tips más De esto De los de Redstone Sí Perfecto A ver si he acabado Ah, no, mira Estás viendo, ¿no? Sí Esto va así Esto va así Esto va así El pico va debajo de esto que he puesto El mini pin Luego esto va aquí 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 Ah, el diamante Ya tienes tú el diamante Esto va aquí Esto va aquí, sí Esto va ¡Hala! Esto va aquí Lo que lo cambia Pero me he equivocado yo Me he equivocado yo Digo, vale, va esto y lo cambia Esto va aquí Luego van Tres de hierro en uve Que no tengo Tienes tú más hierro Ahí Y la batería en medio ¡Jeje! Y ahora hay que ponerlo a cargar ¿A cargar? Claro, hombre Sí, sí, no A ver No No lo he preguntado Lo he afirmado Oye, voy a quitar una de estas linternas Me está poniendo muy nervioso Deja de hacer el cofre Haz otro cofre Que no tengamos toda la mierda junta A ver, que haga otro cofre Sí, tengo que arreglar Tengo que arreglar estas escaleras Son bastante feas ¿Te has metido el taladro? Sí ¿No lo ves? Ryan, ¿no lo ves? Sí, sí, ya lo viste Pues lo cargamos un poco Lo probamos Y es lo último que haremos hoy Pasarlo bien Divertirse juntos Es disfrutar tú y yo En cualquier parte En cualquier momento Bajo el profundo mar ¿Dónde me meto esto? Aquí, en la esquina Ah, no va todo mal Todo va mal ¿Cómo está? Al 13% me basta Vamos a probarlo Va tan rápido como espero Lo sabe, eh No, no va tan rápido Es infinito Pero me lo imaginaba Lo... Taca, 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 taca Me parece que va con un pico de diamante Más rápido, ¿no? Con un pico de diamante Como el hacha ¿Es más o menos? ¿Es la avaricia? Pero se le va a estar muy rápido, eh Eh, no se le gasta Es la energía Ya, digo la... Pues ya está Que se le acaba la energía muy rápido A eso me refería, tío Mira, cuando le queda poca batería va más lento ¿Ah, sí? Ah, no, mira Se puede usar sin batería Y va rápido Pero va muy lento Va como... Va como uno de... Mira ¿Y es infinito? Sí Pues perfecto Sí, es como uno de... Como uno de hierro Espera No, el de hierro es más rápido, creo Espera Tengo uno de hierro justo aquí Que lo he hecho otra vez Sí, esto va como uno de piedra ¿Y qué puede picar? ¿Esto puede picar diamante? ¿No, verdad? No Va como uno de piedra, eh Así va... Así va de piedra Vuelve a cargar Sí, sí Quítate ¿Qué tal de? Porque estaba escondida y en la oscuridad detecta como que es de noche Bueno, pues esto a cargar Tenemos el hacha Tenemos el de X-ray a escáner ¿Y qué haremos en el próximo episodio? Una bomba nuclear No, en serio ¿Una bomba nuclear? Cojón Que no, 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 no Brian, 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 Brian Eh, relajado, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Que no tienes copia de seguridad del mapa, Brian Brian, Brian, Brian Que no, que no, que no Que tires eso Que me ponen... Que me da igual que tires eso Que tires eso ¿Pero que no? No ¿Qué tenemos que hacer en el siguiente episodio? No lo sé, que haremos Hay algo del electrical que... Ah, sí, así que vamos a hacer Vamos a hacer una Tinería automática eléctrica ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? ¿No he oído una mierda? ¿Por? No sé Por las vacas, supongo ¿Qué has dicho? Tío, se ha bajado otra vez el... Que qué vamos a hacer Una minería automática ¿Lo que tira pa' abajo? Sí ¿Cómo se llama? De electrical Aunque al wheelcar no hemos hecho nada aún, eh No Tendríamos que hacer... ¿Cómo se llama la minería automática? Miner Creo que se llama miner De electrical Escúchame Infi-miner Slimy Stone-e-bone Hombre indestructible Más 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6 de daño ¿Has visto ese objeto? ¿Es qué? Este objeto El infi-miner ¿Qué le pasa? ¿Lo has visto? ¿Cuánto daño tiene? ¿Cuánto? 21 millones 21 millones 21 millones de daño ¿Cómo se llama? ¿Infi-miner? Es que no lo encuentro No ¿Qué has dicho? Autominer Espera, se me acaba de meter una cosa en el ojo ¿Esto qué es? El megamazo de Kirby ¡Ah! ¡Tío! ¿Really? ¡No! ¡Tío! ¡Se me ha caído toda la agua! ¡Baja ya, dígame! ¡Tío! 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 ¿Cuánto daño a mi madre? No ya ¿Muero? Sí Tío, madre mía ¿Qué al agua? Ya Pero, pero, tío ¿Por qué más? ¿Qué has hecho? ¿Picar bajo mí? ¡No! ¡Le da un martillo hasta el suelo! Pues Si tiene Minería Auto Auto Miner Pues lo mismo Lo hace automático Está todo aquí Es que es un objeto de creativo Si es un objeto Para que te lo pongas y Allá arriba Ahí estará lo tuyo Lo mío estaba aquí abajo No sé qué he pillado A ver, espera Que estoy mirando Bueno Lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Haremos el autominer Que por cierto Yo no lo he visto ¿Cómo has dicho? ¿Autominer? Que eso no lo tengo Autominer Que no, que yo eso no lo tengo ¿Eh? ¿Con un guión en medio? No No Auto Espacio Auto Miner Vale, vale, vale Ya lo veo Uh, tiene buena pinta Pues nada En el siguiente episodio Haremos eso Pues espérate Porque eso es lo fácil ¿Sabes? Luego verás Vale Vamos a despedir el episodio aquí Ven un momento Ven Brian Cuando las recuperes Ven un momento Si las estoy buscando Es que no se han dan caído Tío ¿Se han metido en la mochila? He cogido yo No He perdido mi mochila también No, tu mochila tengo yo ¿Qué has cogido tú? Pues trastos Es que no sé lo que era tú Y lo que era mío Tengo mi armadura Tengo el martillo Martillo es mío Bueno, ahora lo tiraremos A ver Sí, ya lo tiraremos ¿Qué hace? Mina, o sea, mina automáticamente Madre mía Que no es que mine Que mina además muchos bloques a la vez ¿El qué? El martillo Que no es que mine uno Es que minan Que haya sido Por eso me estaban haciendo Tío Porque hace un tanto Que le he dado Vale, vamos a despedir el episodio aquí Ven un momento ¿Tenías todo algo en la mochila? No, creo que no La tenía vacía Vale, ven Te quiero enseñar una última cosa Aquí no En los herbivores Pensaba que no morías No, no Sí, de la caída me he muerto Bueno Pues solo quería decir Que aquí despedimos el episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Ahí Ha hecho boom Adiós